¿Qué pasó mi gente bonita? ¿Cómo están? Regresamos con otra edición de fotografía de Luminar Neo. Esta foto la tomé cuando estaba yo caminando por el Festival de Flores en Polanco, Ciudad de México y me encontré con esta pequeña escena que me gustó mucho y esta quiero probarla, ver qué podemos experimentar. Bien, para los que tengan curiosidad, esta es una fotografía que la tomamos el 25 de abril con una Canon EOS 80D, nuestra confiable cámara, con un lente de 18-55 milímetros que es el lente más básico y el más normal que estamos manejando con un ISO de 1250, 34 milímetros, f de 4.5 y 1 sobre 30 segundos. No hay nada particularmente que recalcar de esto. Bien, yo ya sé qué es lo que quiero. Pero definitivamente quiero hacerla en blanco y negro y aquí quiero que empecemos a experimentar. Primero vamos a recortarla. Quiero de entrada eliminar mucho de esto. Definitivamente estas fresas no las quiero ver. No sé por qué no se deja. ¿Por qué no se deja? Ya se dejó. No sé qué pasó ahí, pero bueno. Por un lado quiero que se vean solamente las puras cajas ya que no tengo nada de referencia. Así que creo que vamos a dejarla así. Vamos a ver cómo se ve. Se ve bastante bien. No me encanta este texto que está aquí abajo, pero pues bueno, es parte de la fotografía y tenemos que aprender a vivir con ello. Bien, definitivamente lo que quiero es pasarlo a blanco y negro y vamos a hacer un revelado. Vamos a subexponerla tantito y quiero aumentar las luces para que no se vea tan oscuro, pero al mismo tiempo sí. No sé si me voy a entender. De entrada sí ya me está gustando bastante. Digo, cualquier foto blanco y negro. Lo bueno de las fotografías de blanco y negro es que casi todas se ven muy bien. Solo tienes que fijarte en que esté bien tomada la fotografía, que no esté borrosa o desenfocada y con eso ya tienes un buen camino para tener una buena foto. Vamos a seguir experimentando. No sé qué pasó y no sé por qué no se lo dejó. Y bien, quiero regresar a revelado, perdón. Y vamos a jugar aquí con nuestros blancos y negros. Quiero que nuestros negros estén más negros y nuestros blancos más blancos para que se resalte un poquito. No me interesa que esté aquí porque no le quita, le quita mucho negro. Así que vamos a ser un poquito más misterioso. Uno sepa qué está pasando, un poquito de que llame la atención y de curiosidad en quedarse viendo la fotografía. Ahora sí, regresamos a nuestro blanco y negro. No hay ningún rojo, no sé qué colores me permita, creo que ninguno me va a pedir, me va a permitir. Fíjense que no. No, como casi es monocromática, no se puede hacer mucho. Tienen razón. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver los detalles. ¿Qué pasa si aumentamos los detalles? ¿Cómo se ve? Miren, me gusta cómo se ve. Me gusta mucho cómo se ve. Ups. No sé por qué se quita. Me gusta esta parte de aquí. Por otro lado, somos un poquito adictos al viñeteo, no me importa. Y aquí, aquí tengo un punto blanco que me está distrayendo. No me gusta este pequeño punto blanco, así que vamos a ver si lo podemos borrar. ¿Qué pasa si lo borramos? Este pequeño puntito. ¿Maravilloso? No, 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 no. Vamos a borrar otra vez. ¿Quedó? Muy bien. ¿Qué más queremos ponerle nosotros? Yo creo que estamos bastante bien. Vamos a bajarle un poquito en el caso de los detalles. Porque hay ciertos que no me... Esta, por ejemplo, esta parte aquí no me gusta que se vea tan detallada. Eh, todavía no me gusta borrosa, pero bueno, vamos a aumentarle un poquito los detalles sin que se vea demasiado. Yo creo que se ve bien así. Y vamos a... Unos rayos... No, esto nada de aquí. Desenfoque no me interesa. ¿Cómo queda con un acabado mate? Bueno, no, no me interesa. De retratos no me interesa. Vamos a ver qué... Lo colocamos aquí. Vamos a dejar un poquito de contraste con los tonos medios. Me gusta cómo está quedando. Y de las sombras... No, ya estamos bien así. Muy bien. Súper. Esto de aquí no me importa. Me gusta cómo se ve aquí la atmósfera de todo esto. Así que yo creo que está bien. Bien. Vamos a dejarle hasta aquí. Esta fue una edición muy rápida. Bueno, por favor, no olviden suscribirse, ponerle like, comenten, repártenlo con sus compañeros. Me ayuda mucho para seguir sacando videos. De todos modos, con su pura vista, es más que suerte para mí. Cuídense mucho. Pásenlo bonito. Bye, bye. Pásenlo.